Y así formará Emelec con el Isaac en el arco, la ya característica línea de 3 con San Paoli, por derecha a Chilier en el centro Fleitas y por la izquierda a Mina. Carlos Quiñones, por la banda derecha Silvano Estacio, Pedro Quiñones, Pablo Pérez acompañando el medio campo con David Quirós. Así tal cual van a jugar, por derecha va a jugar Carlos Quiñones, Pablo Pérez va a jugar como un segundo 5 al lado de Pedro Quiñones, algo que realmente es una novedad en este equipo de San Paoli y por la izquierda definitivamente Estacio. Y arriba solamente con dos puntas, no con los tres que ha jugado los primeros partidos, uno de ellos Joao Rojas y el otro va a ser Hernán Peirone, el argentino 3-5-2, deja el 3-4-3 considerando que van a jugar en condición de visitante. Pauta clara, lo que quiere Jorge San Paoli para un partido difícil ante un equipo argentino como el New South Wales. Bueno, me parece que tiene razón, ¿no? Si bien es cierto que pregona el 3-3-1-3 con un solo volante de contención y con tres puntas, considerando que este tipo de partidos son a 180 minutos, es decir, a dos partidos, hay que tomar ciertos recaudos en condición de visitante, pone un segundo 5 y prefiere no utilizar un delantero más, es decir, juega con dos delanteros y un 5 más. Me parece que es interesante la propuesta de San Paoli. No, contra Vélez en el 2007 empatamos, perdimos, perdón, y otro empatamos, así que... Siempre con marcadores estrechos, ¿no fueron tan favorables para los dueños en mi casa? No, no, contra Vélez perdimos 2-1, 2-0 creo, y otro partido empatea, así que esperemos ganar ahora. ¿Y a tu tierra de origen es más motivante, saca fuerza de pronto donde no lo hay? No, no, creo que el solo hecho ya de tener esta posibilidad de jugar por Copa Libertadores motiva a cualquiera en el lugar donde sea, así que... Vamos a enfrentar a un gran rival, con mucha jerarquía, y bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo conducirse ante una delantera leprosa que juegue en horizontal, con uno por dentro y otro por fuera, y con un gigante como su número 9, Joaquín Bogosian, son las citas que nos ofrecieron los tres del fondo del bombillo, Fleitas, Achillier y Mariano Mina? Sí, dependiendo por qué lado vaya a estar. Por ahí en la charla de anoche con el profe, me dice que él sabe tirarse un poco más por el lado del Gabriel cuando estamos en jugada. Si en pelota parada me va a tocar marcarlo. En el M.L. no hace individual, pero por esa zona seguramente es que la responsabilidad son azules. Sí, de eso somos muy conscientes, la idea es tratar de estar bien, de estar lo más concentrado posible, para no tener sorpresas, sabiendo que este es un equipo que juega mucho por arriba, por la altura de cada uno de sus jugadores, así que esperamos nosotros por estar a la altura de este compromiso y poder sacarlo adelante. Es complicado medir a este cuadro, no solo por el delantero, sino por todos sus jugadores. Se sabe que son muy, dentro del fútbol argentino, muy buenos, así que hay que ser precavidos, hay que hacer un muy buen trabajo de marca, hay que estar atento y tratar de contrarrestar todos sus ataques. Ya está este esquema de tres al fondo, a rato con cinco, bien aprendido, todavía hay que salir a los partidos con la lección bajo el brazo. No, creo que fuimos con este nuevo sistema de menos a más. Obviamente que siempre hay errores para poder corregir en la semana, así que bueno, esperemos que mañana podamos hacer un buen trabajo en lo grupal, como digo siempre, y poder representar de una buena forma al fútbol ecuatoriano, y bueno, esperemos el mejor resultado. Un ataque como el Newell, que juega en horizontal, uno por dentro y otro por fuera, ¿es más incómodo para ustedes con tres al fondo? No, 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 porque creo que estamos agarrando rápidamente lo que quiere el profesor con esta línea de tres, pero no dejamos de reconocer el fuerte que tiene Newell, que son gente muy alta. Mientras tanto, Santiago Viglieri, que será el único escogido para participar de la parte más importante que tiene un ofensivo, que es el remate al gol, nos cuenta que no estará solo en ataque. Sí, sí, tampoco tan solo voy a estar, así que bueno, esperemos que salga todo bien. ¿Cuál de los tantos puntos que se maneja el repertorio para sacar a una saga fuerte, dura, pero con poca velocidad como la que tiene Newell, es el secreto? Y sí, seguramente, ellos van muy bien de arriba, nosotros tenemos que aprovechar a entrar por abajo y tratar de ser verticales a la hora de atacar. Así que el equipo azul y plomo saltará para medir a Newell con el Isaac en el arco, Fleitas, Achilleri Mina atrás, Carlos Quiñones, Pedro Quiñones, y Estacio en la primera línea de volantes. Metro más arriba, Pablo Pérez, Quirós y Rojas. Y en punta, Santiago Viglieri. El bombillo quiere empezar recogiendo buenas señales para estar en la etapa de grupo de las Libertadores. Bien, definitivamente que la gentileza, la espontaneidad, es también una de las cartas de presentación del fútbol paraguayo, no por algo, pues la confederación que está establecida su seda ya, dice, pueblos y hombres unidos por la magia de una pelota, Fernando. ¿Qué saben, qué se han dicho ustedes de este News? Bueno, sabemos que es un equipo bastante fuerte, un equipo muy compacto en todas las líneas, y un equipo a cuidar, porque ellos llevan bastante tiempo jugando juntos, así que va a ser un rival peligroso. ¿Qué consideran que es lo más peligroso? ¿Tal vez su línea de ataque por la altura y los diestros que son cuando tienen que manejar la pelota a ras de piso y armar paredes? Como les dije, es bastante compacto en todas las líneas, y además van bien por arriba, tienen jugadores bastante hábiles por arriba, así que, pero igual nosotros estamos tomando las precauciones necesarias para el partido. ...tima del conjunto gaucho, en donde participaron de conversaciones exclusivas con nuestro espacio, jugadores como Inza Orralde, el zaguero central, prácticamente todos los volantes, particularmente los que tienen que robar, los que tienen que comprometer, los que tienen que ensuciar el juego de Mele, y Cristian Núñez. Ahora sí, novedades del cuadro de Rosario. Tenemos que tratar de sacar una diferencia de local, y bueno, sabemos que enfrentamos a un rival muy complicado, pero queremos estar en la Copa, así que haremos lo posible para sacar una buena diferencia. ¿Van más obseccionados por la diferencia que en el propio rival? No, las dos cosas. Sin duda que tenemos que saber contra quién jugamos, vamos a respetar al rival, pero bueno, también sabemos que jugamos acá con nuestra gente, y tenemos que tratar de sacar una diferencia que sería importante, ¿no? ¿Por qué saben los delanteros del MLE? Nada, que son rápidos y hay que estar bien atentos, porque como todos los delanteros, si le da espacio, te complica. ¿Conoces a Viglieri, a Peyroni? Sí, sí, son dos jugadores que jugaron acá, así que jugaron en contra, así que los conocemos. Van a jugar tres al fondo y arriba usted, conjuntamente con Vachucato. ¿Rápidamente se han encontrado futbolísticamente en el campo? Sí, sí, esperemos seguirlo haciendo de la misma manera, y bueno, que el miércoles salga todo bien. Va a ser un partido muy complicado y muy lindo, muy especial para jugarlo, porque la verdad que es algo importante lo que se juega. ¿Van a jugar también tres al fondo, cinco volantes, volanteros, un sistema muy parecido al equipo de Ecuador? Ni idea, eso lo tiene que preguntar el técnico, la verdad que por ahí yo no estoy al tanto de eso. Bien, ya para bajarle el telón, estimamos como ha calculado la prensa de acá, de Argentina, que va a resultar pequeño una vez más el escenario en Marcelo Vielsa. Esperemos que no solamente haya un clima de color.